Compadre, ahora llegó mi prieta, mi compadre, que mujer tan linda, la bonita original, la sirena. Que mujer tan linda esta que yo tengo, que mujer tan linda esta que yo tengo, y nunca se me aparta de mi pensamiento, nunca se me aparta de mi pensamiento. A veces dormido en espíritu llorando, a veces dormido en espíritu llorando. Ay, me soñó como hombre, me está enamorando. Ay, me soñó como hombre, me está enamorando. Me quiere quitar mi sirena, mucho cuidado, tú me conoces. Yo miro hacia el cielo y miro las estrellas, yo miro hacia el cielo, miro las estrellas. Y la más bonita se parece a ella, y la más radiante se parece a ella. La lleve a la playa, la cinta en la arena, la lleve a la playa, la cinta en la arena, y la confundieron con una sirena, y la confundieron con una sirena. Es que ella es tan linda, que mujer tan linda, original, Nelson Carrasco, capitaleño con complejo de campesino. Que mujer tan linda, que mujer tan bella, que mujer tan linda, que mujer tan bella, que ha hecho la compano, igual que una estrella, que ha hecho la compano, igual que una estrella. La lleve a la playa, la cinta en la arena, la lleve a la playa, la cinta en la arena, y la confundieron con una sirena, y la confundieron con una sirena. Y que mujer tan linda, que mujer tan bella, que ha hecho la compano, igual que una estrella, que ha hecho la compano, igual que una estrella. La lleve a la playa, la cinta en la arena, y la confundieron con una sirena, y la confundieron con una sirena. Y que mujer tan linda, que mujer tan bella, que mujer tan bella, que ha hecho la compano, igual que una estrella, que ha hecho la compano, igual que una estrella. Y la lleve a la playa, la cinta en la arena, y la confundieron con una sirena, y la confundieron con una sirena. Gracias por ver el video.